Por no faltar a ser hombre, cabe a mi tumba de hielo Jamás deberías mirarme, que me dolió tu desprecio Y así metido en mi tumba, le eché cantado por dentro Quise probarte a la buena, que no eras tú mi fortuna Y así poder comprobarme, que no te amé con ternura La falta que tú me hiciste, casi llegó a ser locura Y lejos de tu querer Cabe mi tumba de hielo El frío que abrazaba mi alma, casi quemaba mis huesos Y así a luz de primavera, mi corazón fue muriendo Música Busca el calor de otros besos, que me supieron a nada Música Mi propia tumba que lava Música Y lejos de tu querer Música Cabe mi tumba de hielo El frío que abrazaba mi alma, casi quemaba mis huesos Y así a luz de primavera, mi corazón fue muriendo Música 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 Música